Buenas tardes, bienvenidos a Informativo Combativo, les habla Juan y Mula y aquí os traigo las noticias del día. Comenzamos. Ya sabemos lo que dicen las noticias progres. Ahora te contaremos la verdad. Periodismo Combativo CK. Marruecos carga contra el gobierno español. Ha creado una crisis migratoria y ahora quiere que lo asuma Europa. Zapatero se ha reunido ya dos días con Yolanda Díaz para hablar sobre la reforma laboral. La España de 2050. Según Sánchez, más impuestos, más protección social, menos coches y menos aviones. Porque los expertos nos hablan de una España que podría invertir en innovación no un 2% del PIB, como se está diciendo ahora mismo, sino, ¿por qué no?, un 4%, como de hecho hay algunos países de nuestro entorno que ya están haciendo. Una España que podría situarse en la vanguardia educativa, garantizando así la igualdad de oportunidades y llevando a la formación superior al 50% de su población. Una España sostenible, sin centrales de carbón, sin vehículos contaminantes. La Guardia Civil tuvo 18 coches sin estrenar en Ceuta porque Marlaska no daba el permiso. Cifras dramáticas en España por violencia de género. Ya son 6 las víctimas mortales de la semana pasada. Sánchez oculta a transparencia cuántos inmigrantes ilegales ha trasladado a Canarias, Ceuta y Melilla. Un grupo de manifestantes arroja un cóctel Molotov a la cara de un policía en Colombia. Segundo susto con un teleférico. Tratan de rescatar a 32 personas atrapadas en una cabina en República Dominicana. El presidente bielorruso fuerza el desvío de un vuelo simulando un atentado de bomba para detener a un periodista. La India detecta casi 9.000 casos de un hongo en los pacientes con COVID. Guardiola confirma el fichaje de Agüero y la renovación de Leo Messi. Mueren de frío más de 20 participantes en un ultramaratón en China. El Movistar Estudiantes termina extendiendo tras varios años coqueteando con la LEP Oro. Carlos Sáy se doctora con su primer podio de Ferrari en el Gran Premio de Mónaco. Más porno, más enfermedades y menos uso del condón. La educación sexual suspende las escuelas. Los padres de niños con daño cerebral adquirido premian a un hospital y a un colegio por cambiar la vida de las personas. Moderna solicita a la Agencia Europea de Medicamentos enocular con vacunas contra el COVID en los adolescentes. Y en los Zascas del Día tenemos el Zascadenol a Pablo Cueto. Conozco bien tres casos concretos muy exitosos de repoblación de la España vaciada. Todos se basaron en lo mismo. Buen internet, buenas carreteras y servicios públicos. Con esas bases materiales la natalidad brota sola, sin necesidad de presentarla como una misión sagrada. ¿Cuáles son esos tres casos? Cabranes, Ponga y Brañuelas, Villa Gatón. Cabranes y Ponga sin trabajo, ni wifi, ni carreteras, ni nada. Zasca de José Carlos Rodríguez a Isabel Cela. La ministra Cela defiende que las leyes educativas que han prosperado en España tienen todas el sello socialista. La educación en España lleva sello poderoso del socialismo español. Informe PISA. España obtiene sus peores resultados en ciencias y se estanca en matemáticas. Zasca de Adriateme a Almeida. Por favor, pido a los atléticos que no vayan a Neptuno. Soy el primero que entiende las ganas de celebración, pero no es el momento. El virus sigue entre nosotros. No tenemos por la borda el trabajo de estos meses. Vale, alcalde, quedamos en Genova. Y por último, el autozasca de Rocío Vidal. Tranquilo, que no me escucharás a mí defender al PSOE. Pedro Sánchez presenta el proyecto España 2050, con el que quiere ponerse en marcha una reflexión colectiva y plural sobre el futuro de nuestro país en el mundo post-COVID. Esto ha sido todo por hoy. Mañana más y mejor. Muchísimas gracias. 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 Gracias.